De manera oficial quedó conformado el Sindicato Auténtico Independiente de los Trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo, que encabezará como secretaria general Jovita Monge Navarro. El nuevo organismo sindical cuenta actualmente con 76 trabajadores que renunciaron al otro sindicato para integrarse a este nuevo al denunciar una serie de irregularidades por la administración que encabeza Salvador Díaz. El detonante principal, recordó, fue el nulo apoyo ofrecido a los tres trabajadores que habían sido despedidos injustificadamente. Hay muchos detalles que se han venido dando con el anterior sindicato al que pertenecíamos. La falta de respeto hacia los trabajadores y hacia la misma administración también. La falta de respeto, la falta de transparencia en los recursos económicos del sindicato. Nunca se nos ha dado una atención ahí sobre las finanzas. El secretario del Ayuntamiento, Julio César Ulloa Girón, sostuvo el primer acercamiento con el comité directivo del nuevo sindicato a quienes escuchó sobre el planteamiento y necesidades de los trabajadores. Claudia Gilmedel, Noticieros, Televisa Sonora.